A sala de urgencias del puesto de socorro Cruz Verde Zapopal Norte, ingresaron a una pareja que sufrió importantes quemaduras por manipulación de agua hirviendo. Se trata de un hombre y una mujer de los que trascendió que cuando se encontraban manipulando una olla con líquido en ebullición, esta les cayó encima. Siendo la mujer la que resultó más grave, pues presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que su pareja presenta únicamente lesiones en las piernas. El accidente ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia Constitución. Recuerda que los detalles podrás encontrarlos a partir de las 10.30 de la mañana en el noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Alberto Mariscal.